En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a caras y caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, estamos otra vez en Dato Mata Relato. Julieta, llegó diciembre. Al fin llegó diciembre, no lo puedo creer. Parecía como que no, no íbamos a pasar todo el año, ¿no? Exacto, y pasó y se nos viene tremendo año 2024, que si así terminamos el 2023 no quiero ni imaginar lo que se nos viene. Bueno, pero tenemos un mes de diciembre, que después viene el impasse del verano con muchos temas. Sí, además terminamos, recuerden, con la barra de legítima defensa en Cuba, así que no me puedo quejar mucho, ¿no? Que, bueno, Dato Mata Relato queda por acá. Sí, pero no se olviden que tenemos nuestro viaje a China, en nuestros sueños, con todos nuestros espectadores, que lo vamos a hacer realidad. Bueno, empezamos. Así empezamos el lunes. Bueno, hoy lunes estamos con otro podcast de Dato Mata Relato, y el tema que queremos ver hoy es un poco lo que es la matriz productiva del Uruguay, ¿no? Estamos en una economía con tasas de crecimiento muy bajas y con una perspectiva compleja, entonces nos interesaba un poco hablar de qué es la matriz productiva, cuáles son los desafíos, cuáles son las realidades y las perspectivas, y la importancia que tiene para lo que es el crecimiento económico. Entonces, para eso estamos con Isabela Antonacio, economista. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, una mujer joven, economista, madre, trabajando en temas de economía y en particular con esta perspectiva. Así que, bienvenida y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Era un tema pendiente que teníamos y una invitación pendiente que teníamos hace pila, pero bueno, nos parece que en esto de que se acerca mucho el año electoral y es necesario poner sobre la mesa el debate de temas importantes en términos de lo que hace al desarrollo del país y a lo que son la construcción de las bases de crecimiento del país, el tema matriz productiva como tal tenía que estar presente y teníamos que dedicarle un tiempo a analizar un poco y a contar y a explicar qué significa la matriz productiva, de qué estamos hablando, cuáles son las principales características de la matriz productiva del Uruguay, qué ha pasado en los últimos tiempos, ha habido cambios, no ha habido cambios. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cómo afecta en definitiva el modelo de política económica imperante y en particular en estos últimos años? Capaz, contrarrestarlo un poco con lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y bueno, de acá para adelante, porque no solamente es el Uruguay, es el Uruguay y el mundo, y son las nuevas tendencias, en particular en términos de los desafíos que tiene a nivel de lo social y de lo medioambiental, que tiene mucho que ver también con la producción y más con la producción de Uruguay, donde Uruguay tiene un lugar en el mundo también por lo que produce, por lo que vende, por lo que exporta y por esa producción con un corte de cuidado medioambiental tan importante. Así que bueno, esa es un poco la propuesta, chicas. Nos encantan con Julieta los podcasts de economía de mujeres. Porque hay mucho hombre en la economía. Sí, podrida me tiene. Aunque la Facultad de Ciencias Económicas tiene mucho más ingreso femenino que masculino. Y también los de los últimos censos, 52% de mujeres en Uruguay. Sí, tenemos que dedicarnos al último censo también. A ver, vamos a ver si la semana que viene charlamos un rato sobre los datos del último censo. Pero aparte me gusta porque el tema de la matriz productiva y desarrollo han sido temas bastante masculinizados también, ¿no? Sí, sí. Se diría que sí. Entonces está bueno también aportar desde esa mirada. Está bueno, sí. Pero bueno, yo quiero hacer la primera pregunta, ¿puedo? Dale, dale. Obvio. Porque, a ver, y es una pregunta que me hago y que seguramente capaz que hay otros televidentes que también se la hacen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la matriz productiva? Está buenísimo. Este, como para empezar así, este, a ponernos en contexto. Exacto. Porque a veces se dan como muchos términos por, o sea, que se dan por hecho o uno cree como determinadas cosas y, bueno, está bueno como a veces aclarar. Una observación que tenemos, ¿no? Viste que acá tenemos como un equipo que trata de equilibrarse. Y se nos hace muy difícil a veces hablar de algunos temas económicos porque es muy difícil llegar al equilibrio entre perder rigurosidad técnica pero también ser claros. Entonces, lo que hemos tratado con Julieta durante el año es buscar, bueno, vamos cambiando y hay días que sí, tenemos, cuando hablás de reglas fiscales, es como medio plomazo. Es como justo un tema bastante como arduo. Y lo otro que busca esto y un poco el nombre que lo propuso acá el productor Leo que fue el dato matar relato, es decir, bueno, viste, a veces uno maneja muchos números como si fueron y más ahora que estamos acostumbrados a las redes, al mensaje rápido, que el mensaje rápido en economía nos mata. Porque das un dato aislado y no sabes qué estás comparando respecto a quién, qué estás midiendo y parece que algo está fantástico o está horrible y en realidad no lo está. Entonces, bueno, la idea del programa... Porque aparte la matriz productiva justo, o sea, la forma que vos tenés de verla tiene mucho de eso, de que tenés que como mirarla más como en contexto, digamos. Y después cuando uno va, por ejemplo, a lo sectorial, te pasa que muchos sectores se ven como aislados. Y no, en realidad muchas veces tenés que mirar desde una lógica mucho más global. Entonces, acá estamos mirando la economía desde lo sectorial, pero también tenemos que mirar en su conjunto y sus interrelaciones. Así que, bueno, bienvenida a la pregunta. Bueno, te contesto, intento contestarte lo más claramente posible. A ver, como la forma más sencilla de ver la matriz productiva es las interacciones que se dan entre todos lo que son los actores y organizaciones, instituciones, públicas, privadas, para lo que es la producción y el desarrollo de bienes y servicios de un país. Entonces, todas esas interacciones, un poco lo que te van a dar es, a la hora de producir bienes y servicios, ¿cuál es la característica de tu país? La matriz productiva nos caracteriza, es una fotografía, digamos, que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando uno produce bienes y servicios, no solo tiene que ver con el propio proceso productivo, que te puede dar como una característica, por ejemplo, de si tu país es más industrializado o no, si, por ejemplo, hay un sector que prevalece respecto a los otros, es más un país de servicios o es más un país agroexportador o de industrias o de fábricas, pero también te da como muchas señales respecto a cómo se desempeña ese país en materia laboral, cómo se desempeña la inserción internacional de los países, porque los países lo que hacen es exportar o importar también productos y servicios. Entonces, también te da como una fotografía que cuando hablamos de matriz productiva, no es solo lo que producimos, sino que nos da como una muy buena fotografía de cómo está el país, como en un montón de otros ejes. Y también está bueno siempre, por eso lo que decías vos, de que no quedas a veces con datos concretos, sino como tratar de ver como todo el contexto, digamos, que marca lo que es un esquema de matriz productiva. En definitiva, como dice Isabela, la matriz productiva es eso que en definitiva define la forma en la cual la sociedad y la economía se organizan para la producción de bienes y servicios. Tenés todo lo que tiene que ver con la producción, pero eso te determina un conjunto de relaciones sociales y de determinantes según cómo se produzca, cuáles son los sectores más generadores de empleo, tiene mucho que ver después con la distribución del ingreso. Te vamos a pedir que hable sobre el micrófono, perdón. La falta de experiencia. Pasa a todos acá. Y ese conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales, quienes utilizan los recursos que tienen a disposición para llevar adelante actividades productivas y en definitiva eso genera un conjunto de actividades, genera ingresos que se distribuye de alguna manera. Entonces, bueno, Uruguay tiene determinadas características que hacen a determinantes de la matriz productiva, pero eso a su vez está apalancado por determinadas políticas, por determinadas inercias. Y bueno, en esa gran definición, ¿cuáles son las características más predominantes de la matriz productiva uruguaya hoy? Sí, a ver, Uruguay es claramente un país, o sea, cuando uno lo piensa, dice, bueno, no sé, cuatro vacas por habitante. No se habla con el censo, porque también había un número de cantidad de vacas. No sé cuánto estamos, pero uno piensa siempre, un país agroexportador, que claramente, bueno, de hecho nuestros principales productos de exportación son la carne y la soja. Y eso es una forma de ver también la matriz productiva cuando vos decís, bueno, no solo con, o sea, cómo predominan los sectores, cuando uno piensa en el PIB, digamos, de nuestro país, cuáles son los sectores que tienen mayor dominio, ahí aparece el agro. Pero también tenés otras formas, digo, poder visualizar lo que es nuestra matriz productiva, la estructura productiva del Uruguay, que bueno, que es también, decís, bueno, cómo se distribuye lo productivo en términos de empleo. Y ahí empiezan a prevalecer otros sectores, por ejemplo, los servicios. O sea, los servicios emplean muchísimo más que el agro y tienen como, ¿no? También lo podemos ver desde el punto de vista que es como bastante más interesante e incluso preciso decir, bueno, el valor agregado que cada sector aporta, digamos, al producto de nuestro país. O sea, hay sectores que son mucho más intensivos, capaz que el agro en aportar, digamos, a la hora de aportar valor agregado, transporte, almacenamiento, comunicaciones, o sea, como que hay sectores que tienen mayor valor. Esas son como distintas formas que podemos verlo. Pero la realidad de la estructura productiva del Uruguay es que, o sea, es una estructura que es como muy difícil de mover. Es muy difícil ver, por más que pasen periodos largos de tiempo, vos hablabas hoy, bueno, los 15 años, ¿no?, de gobierno frente a Amplista. Y es muy difícil ver cambios, o sea, realmente profundos en la matriz. Esa es una matriz productiva bastante estable. Si bien hay como algunas cosas que se han dado, que vos lo ves, por ejemplo, en la exportación de productos, la celulosa, por ejemplo, ¿no? Era un producto que nosotros no teníamos y que, bueno, y que ahora forma parte de nuestra matriz productiva. O, por ejemplo, a la hora de insertarnos internacionalmente, cómo a partir de determinadas mejoras que se dan en el agro, por ejemplo, concretamente hablando en el sector cárnico, con lo que fue todo el sistema de trazabilidad del ganado, vacuno, o sea, cómo Uruguay puede, por ejemplo, exportar carne con mayoría no cuidada y acceder a mercados, digamos, que antes, o destinos, sino que eran como súper exigentes y no logramos acceder. O sea, han habido realmente cambios, pero cuando vos lo mirás como más de estructura, distribución de sectores, es como una cosa que cuesta, digamos, mover. Modificar. Exacto. Por eso se habla mucho de la necesidad de un cambio en la matriz productiva, esa necesidad de cambiar la estructura de la matriz que tiene Uruguay. Sí, yo creo que la necesidad va más por el lado de decir de cómo vos, o sea, es una visión súper personal, ¿no? Pero cómo podríamos nosotros ver de incorporar mayor valor agregado a nuestra matriz, digamos, productiva. Es eso, a la estructura productiva de Uruguay. Para mí es un poco por ahí y yo siempre pienso que vos, o sea, deberías como pararte como en cuatro pilares. Uno es eso, es el del mayor valor agregado, otro tiene que ver con el empleo, o sea, que nuestra matriz productiva tiene que reflejar, o sea, tiene que transpolarse eso a un empleo que sea de calidad. O sea, no podés promover una matriz productiva que genere empleo informal o que genere condiciones precarias de trabajo, o sea, no es eso lo que querríamos como país. después hay otro pilar de estos cuatro que te digo que es el tercero que para mí tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, o sea, ese es un poco lo que decías vos, o sea, tenemos que tener una matriz productiva que sea sostenible con el medioambiente, o sea, está a la vista, digamos, que, bueno, que hemos hecho estragos, digamos, en el planeta y llegamos a un punto en el que realmente tenemos que posicionarnos como país y decir, bueno, pero además ha sido un diferencial que ha tenido en Uruguay en su canasta exportadora, ese diferencial, pero que cada vez es más complejo de alcanzar porque los requisitos son mucho mayores y muchas veces los requisitos para acceso al mercado no solamente son necesidades medioambientales sino que también a veces son utilizados como barreras a la entrada, pero que no solamente alcanza con serlo sino que también hay que parecerlo en el sentido de alcanzar mayores niveles de certificaciones, de cumplimiento y si bien Uruguay siempre ha estado con buenas prácticas en eso, es un país chico, requiere mucho de la normativa para acceder a esos estándares, hay determinada escala de empresas que necesita una inversión enorme para eso, por eso en realidad hay una política pública en ese sentido es súper necesaria para poder promover todos los que son esos procesos de trazabilidad. Bueno, el ejemplo de la carne ha sido un ejemplo destacado, el principal rubro exportador del Uruguay ha sido un sector que pasó muchísimo tiempo sin ningún cambio pero en los últimos tiempos ha tenido un cambio notable en todo lo que es la trazabilidad y muchos otros programas más que se han ido desarrollando a partir de la trazabilidad o en conjunto con la trazabilidad que van desde el propio genético animal hasta el pastoreo hasta los propios campos natural y demás procesos pero tampoco ha sido un proceso aislado ni el sector privado solo ha sido un proceso bastante conjunto donde... parte de una política digamos parte de una política porque imagina... o sea el término de poder acceder a determinados mercados es cumplirlo pero cuando se tiene una normativa súper estricta o muy regulada que va garantizando todos esos detalles bueno, es mucho más fácil acceder a determinados mercados y sobre todo que pueda ser compartido a nivel del conjunto de empresas más en el sector cárnico con las dificultades que tiene con las concentraciones que ha tenido y temas actual que tenemos todavía pendiente analizar acá y con las dificultades que tiene acceso a mercado ¿no? Sí, sin duda y los costos de acceso que no son menores Sí, sí y sobre todo cuando vos tenés rubros donde los actores son pequeños digamos hay justamente la figura del Estado digamos de la política pública promoviendo cosas por ese lado decir bueno promover ya sea una certificación bueno la producción va a ser determinados estándares de calidad es fundamental Los planes de uso y manejo del suelo son un elemento fundamental por ejemplo a nivel de la carne también por poner un ejemplo y muchos más los sistemas de georreferenciación ni que hablar de las caravanas y del sistema de trazabilidad pero cuando hablábamos de eso de la estructura de la matriz productiva y de los desafíos en términos de bueno Uruguay tiene una matriz productiva que ha tenido pocos cambios pero dentro de esa estructura donde el sector agroexportador pesa muchísimo también se ha desarrollado un sector servicios que tiene mucho impacto en lo que es la generación del empleo capaz que mucho más que otros también existen los encadenamientos por eso muchas veces interesa a los diferentes sectores poder analizar bueno cuáles son los efectos el impacto el porcentaje sobre el producto bruto cuánto contribuyen al producto interno bruto cuánto contribuyen en términos a nivel de las exportaciones y la generación de divisa cuándo contribuyen a la generación de empleo directo e indirecto son todos los tipos de actividades de los tipos de indicadores y de alguna forma existe esa complementariedad y han habido cambios bueno tú planteabas el tema de la forestación y la celulosa a nivel de los sectores más agro la agricultura ha tenido un cambio importantísimo con la incorporación de tecnologías de precisión con la trazabilidad hay sectores menos intensivos en la generación de mano de obra y que también tienen requisitos de incorporación de maquinaria que hacen a la productividad y que a veces son necesarios pero por ejemplo hemos vivido el tema de cambio climático afectando la productividad como es el tema de la sequía y los déficits hídricos que fueron extremos de este año pero que también se vienen viviendo y que hay mucho avance tecnológico hay una necesidad de mucho avance tecnológico para dar estabilidad en ese crecimiento ahí se ve un poco la diferencia de productividad en lo que es por ejemplo los sectores con riego o sin riego entonces son todos esos temas que hacen a la cuestión productiva después otros sectores que impactan mucho como el turismo que hoy entra dentro de los servicios digamos que entra dentro de los servicios un sector que nosotros hemos analizado con Julieta que ha tenido mucho crecimiento mucho desarrollo pero hoy entre el pospandemia y la realidad competitiva que tiene el país está tremendamente afectada y con mucho riesgo no ha logrado recuperarse y después otros sectores que también se tienen que incorporar y a veces están en forma transversal todo lo que son las tecnologías de la información de Uruguay es líder pero también compite en un mundo si bien cuando hablamos de matriz productiva vamos a temas de estructura hay una realidad coyuntural o de realidad de política económica que hoy los viene afectando y Uruguay como país pequeño tiene poco margen de maniobra en el sentido de lo que perdemos de lo que lo que estamos perdiendo por ejemplo por el tremendo trazo cambiario después va a ser muy difícil de recuperar sí sin duda entonces estos estos años no son gratis digamos en ese sentido entonces ¿cómo ves vos Isabela este tema de la realidad del modelo de política afectando eso que tiene que ver con los desafíos y la importancia que tiene una perspectiva de matriz productiva para Uruguay en la lógica del desarrollo sí o sea estoy como bastante alineada me parece que un poco lo venías comentando a ver en lo que es como más la línea de lo que viene a ser como las políticas industriales más de corte industrial ya hace bastante tiempo que se viene discutiendo de lo que son las políticas para el desarrollo productivo justamente por eso porque se trata de pensar que todas las políticas que en su momento eran como más conceptualizadas digamos industriales y de corte industrial más como concepto fábrica industria más así como dura de fierros pasan como justamente como tener una mirada más amplia que tiene que ver con el desarrollo productivo y justamente ahí es eso yo creo que el desafío es hoy no está en cuestión en el debate de las políticas industriales no está en cuestión de si hay que hacer o no política industrial o política para el desarrollo productivo sino el cómo implementarla y sobre todo con esa mirada nosotros un poco pensando en la intro que vos habías hecho de cómo está el país con un montón de desafíos que vamos a tener en términos fiscales restricciones presupuestarias un montón de cosas Uruguay lo que necesita es crecer es volver a recuperar sus niveles de crecimiento económico que por lo menos poder crecer a un 3% anual eso es necesario y ahí lo productivo tiene mucho que ver porque es un poco lo que te permite como apalancar crecimientos hay como que saltar un escalón saltar muy abajo por eso es eso también de decir bueno cómo entran las políticas para el desarrollo productivo a apalancar ese crecimiento como aceleradores que de alguna forma te puedan facilitar ese crecimiento que es justamente para poder habilitar que luego vos puedas desarrollar distintas iniciativas que tengan que ver más de corte social y demás que son las necesarias para nuestro país la inversión en educación la inversión en ciencia y tecnologías todo eso más vamos a poder hacer cuanto más crezcamos entonces también eso volviendo a esto de decir cómo implementar políticas de desarrollo productivo para que de alguna forma puedan mover esa aguja de esta estructura que decimos es tan pesada es tan difícil hacer cosas que realmente muevan una estructura productiva para mí es re importante ahí la focalización y es como un gran desafío que se pueda tener desde la política pública de decir bueno cuáles son hoy los sectores que realmente por más que vos puedas tener una serie de baterías que ayuden a todos los sectores de actividad yo creo que hay sectores en los que vale la pena hacer como una apuesta adicional como país queremos ir por este lado ya sea porque tienen que ver con temas medioambientales o porque por razones fiscales o sea Uruguay ahora se va a enfrentar un enorme desafío que tiene que ver con todos los nuevos esquemas de tributación que va a haber a nivel internacional nuestra matriz productiva descansa mucho sobre un montón de incentivos fiscales y tributarios que están volcados al sector productivo entonces ¿cómo Uruguay va a poder manejar esos esquemas? o sea pensemos nomás lo que es la estructura de zonas francas que hoy emplean a miles de personas son empleos de de alto o sea de de bastante calidad o sea de alto valor agregado entonces bueno ¿cómo podemos sostener? son también una herramienta para traer inversiones productivas al país entonces también tenemos que repensar un poco me parece que esos son parte de los desafíos más allá también de las cuestiones climáticas y demás que sin duda vamos a tener que asumir me parece que lo relevante es pensar esto con esta mirada de políticas de desarrollo productivo también pensar en esto decir bueno nosotros no podemos abarcar todo el abanico o sea mover la aguja de toda la estructura productiva sacudirla para que realmente decir bueno tener una estructura mayor valor agregado que nos permita crecer que nos permita exportar más que nos permita tener mejores empleos de calidad que nos permita el desarrollo territorial el encadenamiento en otras cadenas de valor eso me parece que hay que hacer bastante foco y ahí hay una mirada también que me parece que está buena que tiene que ver con cómo vos desde lo público lográs como una estructura que tenga como ese paraguas de mirar el todo es súper difícil vos mirás nuestra estructura hoy de gobierno con los ministerios algunas agencias más que no como que son las que implementan la política pero a veces es como difícil tener como pararte más por encima y decir bueno como falta yo siento que falta a veces como esa mirada más siempre ha habido un debate histórico en economía nosotros lo estudiamos un montón que era el tema de la famosa OPP esa mirada estratégica que tenía la oficina de planeamiento y presupuesto que siempre fue más de presupuesto que de planeamiento y que el segundo apellido le empezó más que el primero pero tal cual y ahora como que también se ha visto como una no sin duda se han hecho muchos esfuerzos en los gobiernos anteriores sobre todo de hacer planes estratégicos y de miradas de largo plazo con perspectivas que son insumos importantísimos súper actuales además pero tocaste como varios temas bien importantes en esto uno que es la vuelta de la política industrial nosotros la política industrial la que ya tan importante en los 70 en los 80 que tanto se ha estudiado que era el fomento de las políticas industriales está de vuelta pero está de vuelta en el mundo en el mundo por eso en este momento en este momento los grandes economistas del mundo Dani Rodrik a la cabeza tomando la nueva era de las políticas industriales y la importancia de las políticas industriales en la era de la digitalización o sea es otra política otra economía industrial distinta pero que tiene la misma lógica de decir bueno tenemos que pensar en yo siempre me acuerdo del esquema aquel que uno estudiaba que decía bueno el Estado interviene porque existen determinadas es necesaria y se justifica en un conjunto de fallas de mercado y ese esquema tan sencillo que uno miraba en la facultad te levantaba todo el modelo neoclásico pero te empezaba a analizar todas las necesidades que hay desde la regulación desde la producción pública de los incentivos y todos los lugares donde hay que articular la política pública con la actividad privada donde muchas veces la actividad privada se resiente o no quiere y otras veces la demanda ¿no? que va desde las cuestiones sociales desde las asistenciales hasta las plazas públicas y todo lo que tenga que ver con la producción el mundo que vivimos actualmente y por eso cuando hablamos ahora creo que de matriz de productiva todavía es mucho más complejo que hace unos años es un mundo en el cual el tema climático está presente entonces hay una necesidad urgente de regulación y hay compromisos a nivel mundial pero donde los Estados también tienen sus propios compromisos como para apalancarse a una producción más sustentable más sostenible y eso requiere necesariamente de generar como una ruta una norma una regla y un contralor y eso también hace elegir entre sectores sí, da igual después lo otro es la misma desde el punto de que también al elegir entre sectores te ves también como en ese desafío con el tema más que tiene que ver con más con el empleo con la sostenibilidad del empleo ahora se está también estudiando cómo ante estos nuevos requerimientos que hay a nivel medioambiental cómo las matrices productivas de los distintos países están como viéndose obligadas a cambiar esto no va a ser ahora pero en los próximos años va a suceder y cómo los países tienen que enfrentar afrontar digamos los cambios que esos esos cambios en las matrices productivas generan a nivel de empleo pongamos un ejemplo así como súper burdo pero pensemos que Uruguay toma una medida para los próximos 10 años o digamos 2050 se termina los combustibles fósiles en Uruguay ¿qué vamos a hacer con ANCAP? ¿qué vamos a hacer con toda la gente que la augea en los pisteros que están en estaciones de servicio? o sea lleguemoslo a cosas como concretas decir bueno si como países o sea hay que también pensar cómo nos vamos a preparar o sea este desafío no es solo decir por eso lo trato como de pensar de eso como las políticas cuando hablamos de desarrollo productivo es porque son más amplias que lo productivo por eso se dice la matriz productiva es más amplia tiene que ver con el empleo tiene que ver con la institución internacional tiene que ver un montón de cosas y cuando frontemos te hace cambiar el sistema educativo te hace cambiar todo el tema de trabajo te mezcla con un montón de cuestiones que está bueno también como decir bueno como país nos vamos a preparar para eso si por ejemplo ANCAP en el 2050 deja de existir ¿qué voy a hacer con todas esas personas que se dedican al tema de combustibles fósiles que voy a hacer con la gente que labura en estaciones de servicio con la distribución o sea con todo lo que mueve digamos ese mundo si la incorporación de tecnología cualquiera es un debate en sí mismo porque hasta hasta ahora siempre se ha hablado de que siempre ha sido el debate entre la creación la incorporación de tecnología que destruye trabajo y que siempre el saldo hasta ahora ha sido positivo por primera vez la inteligencia artificial está generando dudas y la propia inteligencia artificial está generando dudas si se está creando se está perdiendo calidad en los puestos de trabajo es un debate a nivel mundial que hoy existe y que está presente pero además hay toda una etapa de transición en el medio porque hay muchos que quedan por fuera y después hasta el sistema educativo está en la incorporación vos hablabas también del sistema tributario ¿no? Uruguay tuvo una cantidad de cambios en el sistema tributario en el sistema de incentivos en el sistema de inversiones que acompañó un momento del país y acompañó una etapa de crecimiento y fue muy funcional esa etapa de crecimiento pero en realidad y bueno tuvimos una reforma tributaria en el 2006 que fue enorme que fue muy fuerte y que se alineó con las tendencias también que había que fue el tan debatido IRPF en los últimos tiempos se anunciaron algunos cambios tributarios que no tuvieron nada que ver con un cambio en la estructura tributaria pero sí en algunas en algunas distribuciones que generaron gusto a poco y que todavía fueron un poco más regresivas no estamos perdiendo o sea esa reforma tributaria que sirvió para un momento tenía que seguir avanzando y hoy ya son otros cambios todo lo que es la promoción de inversiones hoy tenemos tantas tecnologías nuevas tenemos el tema de los autos los autos eléctricos las energías la generación de empleo cómo se trabaja cómo se mide que ha cambiado tanto que en realidad no debería acelerarse mucho la velocidad en esa estructura tributaria para acompañar esos cambios que tan lejos estamos de lo que sería deseable a ver yo creo que esos cambios a Uruguay van a terminar llegando porque se nos van a imponer en algún momento o sea nos van a ser impuestos digamos por nada por el sistema o sea vos ya tenés los países de la OCDE digamos que están pensando sus nuevos esquemas de tributación global y un poco Uruguay en cierto sentido ha acompañado esas normativas más de corte internacional yo creo que va a ser complejo pero me parece que hay capacidad de hacerlo o sea hoy tenés una estructura o sea un sistema digamos tributario y la dirección general impositiva que se ha modernizado o sea que vos tenés o sea me parece que hay como un montón de recursos y la posibilidad de poder hacer un cambio yo creo que sí tendría que hacer un cambio ágil sin lugar a dudas y un poco lo que comentaba anteriormente o sea nuestra matriz volviendo como al tema matriz productiva descansa mucho sobre ciertos incentivos que son fiscales y tributarios y que bueno y que también hay que pensar bueno qué pasa si yo me retiro qué pasa si yo retiro eso o sea qué tan dependientes son ese estudio creo que yo me da la sensación de que no está a fondo hecho en Uruguay me parece que estaría buenísimo poder hacer algo de eso sobre todo para entender realmente o sea qué tan dependientes son algunos sectores de actividad de estos incentivos de corte tributario y qué margen hay también para hacer como movimientos por ese lado porque se vienen o sea son cuestiones que se nos van a venir sobre todo un tema de competitividad Uruguay también tiene que cuidar como el esquema de promoción de inversiones yo creo que hay que cuidarlo modernizarlo ayornarlo a las nuevas imposiciones que tengamos pero claro me parece que también tenemos como que ser cuidadosos también de que eso no nos claro claro que se nos instalabre toda la estructura también hay como una cuestión a mí escuchando se me venía a la cabeza el caso puntual que pasó hace poco del derrame en UPM de aquella multa graciosa que ahí tenés esa contraposición entre el daño ambiental y bueno pero también pensaba en este sentido de incorporación de los distintos agentes que participan dentro de la matriz productiva y también pensando en las propuestas que se dan para el presente como por ejemplo la reducción de la jornada laboral la tecnificación de los trabajos o sea la incorporación de valor agregado en la formación de los trabajadores pero también me pregunto porque esto lo he visto un poco en los debates que se dan en Argentina que hay como una especie de contraposición entre el desarrollo industrial y por ejemplo hay ciertas resistencias con eso pero yo me pregunto ¿desde dónde nacen esas resistencias a un modelo de desarrollo distinto? o sea bueno yo creo que en general hay resistencias que digo ¿de qué agentes hablamos? bueno no sé si tengo la respuesta así precisa yo creo que en general hay resistencias que tienen que ver con los temores que pueden tener las pérdidas de empleo o sea las pérdidas de trabajo de calidad o sea un montón de cuestiones que te pueden perjudicar nada la vida digamos de ciudadanos y ciudadanas que a veces son temores realmente que están sumamente fundados porque vos también tenés que ser un estado proteccionista en eso en ese sentido por eso también es eso de decir bueno si vos estás previendo que determinados actividades o determinados empleos ya no sé sean totalmente desabsorbidos por una inteligencia artificial o lo que sea bueno vos como estado ¿cómo vas a apoyar a esa población? ¿con qué herramientas? o sea desde la política pública o sea no sé tendrás que fortalecer el INEFO tendrás que o sea son un montón de cuestiones a lo que voy es que me parece que es algo que es súper positivo de Uruguay es que tenemos nuestra matriz productiva además descansa sobre una como un ecosistema de instituciones que es sumamente fuerte yo ahora te decía bueno en la DGI se ha modernizado PIL creo que tiene como estructura ¿no? de gente para trabajar pero vos tenés también toda una serie de agencias institutos y demás que 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 tenés una buena estructura institucional o sea Uruguay se ha destacado o sea se destaca por sus instituciones por la solvencia por la calidad y me parece que ahí hay como que apuntalar eso es decir bueno ¿cómo aprovechamos esas instituciones que hoy tenemos y en lo institucional podemos dar respuestas digamos que que salven esos temores y que a veces son realmente fundados pero de alguna forma la política económica actual imperante ha desatendido mucho de eso ¿no? o sea porque de alguna forma toda esa estructura institucional existente también ha perdido un poco de peso sin duda presupuestalmente seguro presupuestalmente en primer lugar nosotros hemos analizado algunos ejemplos por ejemplo para lo que es la matriz productiva la inserción internacional es fundamental si uno de los sectores prioritarios es la producción de alimentos para Uruguay y como siempre esa relación que siempre se dice que se producen somos 3 millones 444 ¿no? sí y se producen para más de 30 y hay un potencial para casi 50 en realidad bueno todo el resto tiene que salir ¿no? pero para eso se requiere esa mirada la institucionalidad ha sido fuerte pero por ejemplo una institucionalidad fuerte como es la promoción de inversiones y la inteligencia que ha sido Uruguay 21 ha cambiado presupuestalmente hoy en día es más de promoción es más con buenos registros pero no en una lógica fuerte de lo que es la inserción del país en el mundo que todavía sigue siendo débil con un peso importante de la región y de algunos destinos y con un mapeo de exportaciones que es muy claro y que está bastante concentrado después ¿cómo pensar las políticas de desarrollo en esto de la lógica de matriz productiva como esquema de análisis también para generar mayor valor agregado para diversificar sectores ¿cómo se va eligiendo esos sectores? para que tengan impacto en lo que es todo el territorio nacional en la mayor generación de empleo y sobre todo atendiendo una realidad social que hoy no es despreciable que es un país donde el 20% de los menores de edad viven en hogares pobres porque más o menos en promedio si uno mira los datos son esos eso también me preguntaba ¿no? un desarrollo productivo una matriz productiva para quienes quienes están incluidos y con qué propósito ¿no? eso también eso es el rol justamente como el rol desde el Estado y desde la política pública es eso es que o sea el crecimiento genere derrames que efectivamente se puedan volcar socialmente o sea es eso que efectivamente podamos por eso también está muy ligado con la revisión de los esquemas tributarios y demás que hay que hacer ¿no? de que bueno de incentivos y demás de decir bueno vos esa apropiación ¿no? que estás haciendo digamos como sector de actividad ¿cuánto más podemos generar de que eso genere derrames sociales reales en nuestro país? o que no sé que sea algo que después nosotros podamos destinarlo no sé llegar al 1% del PIB en inversión en ciencia y tecnología o sea que Uruguay no lo ha concretado o mayor inversión para la educación un montón de cosas que vos decís te quedan todavía como puntos flacos o sea dentro de la matriz más de corte social ¿no? este del país ¿cuáles son a tu entender hoy las 5 mayores debilidades que tenemos en términos de política económica y de desarrollo en la matriz productiva? a ver o sea de ambas como conjuntamente digamos de la política económica y la bueno para mí hay una que es muy clara que me parece que que hay como una falta de foco este en eso que te decía de que yo creo que vos tenés un pool de batería de políticas públicas que van hacia lo productivo que está muy bien pero yo creo que falta como un foco claro a veces en en esquemas que que son de incentivos que muchas veces se repiten por ejemplo y hacen que agencias que apoyan al sector empresarial al sector productivo capaz que estén haciendo lo mismo dos agencias no por decirte una idea entonces cómo haces vos esas políticas públicas que apoyan el desarrollo productivo y cómo las hacen más eficientes para mí un tema ahí como de eficiencia del estado digamos que tiene que ver con esa falta como a veces de foco y como de organización y de coordinación yo creo que falta ahí como una cuestión este a revisar después sin duda lo lo tributario que es algo que me parece que que habría que avanzar en hacer como un muy buen estudio digamos de nada es justamente de cómo o sea hay algunos estudios que se han hecho de del uso de incentivos de incentivos a la producción en determinados sectores de actividad eso se ha hecho pero cuánto devuelve luego cada sector de actividad impuestos o en lo que sea que tienen que digamos que aportar al estado entonces eso me parece que es un análisis que estaría buenísimo poder hacerlo que no se ha hecho y creo que es un es un debe después obviamente hay un tema de competitividad que es brutal no somos un país competitivo bueno ahora tenemos sumado un enorme atraso cambiario que habla como una descoordinación ahí entre la política económica y el sector productivo es demasiado sí sí pila aparte no aprovechamos el viento de cola y tampoco hay ninguna tampoco hay una lógica porque más allá de había como dos objetivos claros marcados en términos de déficit fiscal y de inflación costó mucho la inflación y costó tanto que estaba matando la producción nacional y después el déficit fiscal estamos viendo que estamos igual que en el 2019 con un aumento tan significado valor del 2019 tan significado valor del 2019 pero aparte cuando se logró la baja del déficit fiscal se dio con mucho sacrificio social porque está bien a ver en momentos muy complicados uno puede mirar el número del 4% como crítico pero también depende cómo se llegó a ese 4% y en qué contexto entonces fue demasiado sacrificado para algunos fueron tres años sin aumento del salario real sin aumento de las pasividades con recortes en políticas críticas como fueron la vivienda como fueron todas las políticas sociales la educación y ahora pero además tenemos un aumento de la deuda pública y si le sumamos el efecto latracio cambiero con la composición de la deuda que hay ese número del déficit fiscal me está presionando demasiado parece como que el incentivo más grande a tener el tipo de cambio ahí agarrado es un tema de que si no el buque insinio al gobierno se me destapa me acaba de llegar un quien lo dijo a ver si sobre esto que están diciendo quieren que se nos cuente dale 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 el gasto va a seguir creciendo y va a ser difícil cerrar ese déficit el próximo gobierno recibirá un contexto externo adverso y una situación fiscal sin margen de maniobra si de redistribución será riesgoso aumentar la carga tributaria quien lo firmó yo creo que fue un colega nuestro masculino masculino quien que estuvo bastante crítico esta semana para lo que es habitualmente les digo podemos tirar tiren ignacio muño no fue si a mí pareció también lo mismo si muy bien mira si justo lo escuché de mañana me pareció a lo que dijo ¿qué significa eso? para el próximo gobierno y para el próximo gobierno que vas a vas a tener la caja súper comprometida súper comprometida este tenés una tasa de crecimiento o sea tenés un crecimiento muy muy bajo un déficit fiscal que ha venido en suba pero además tenés compromisos enormes en pagos enormes que se están pasando para el próximo gobierno entonces en un escenario internacional complejo con debilidades para el crecimiento el próximo gobierno cómo va a ser para poder generar esos nuevos incentivos poder atender los niveles de pobreza infantil generando mayores gastos o mejorando las asignaciones o toda esa política y el margen de maniobra va a ser muy poco por eso es importante aprovechar el crecimiento para generar esa redistribución y eso fue lo que no se logró entonces en definitiva los indicadores sociales y los ingresos están con doble costo y si también tenés que ser como me parece muy cauto en las expectativas que generes luego como futuro gobierno porque tal yo creo que hay como cuestiones más urgentes de corte social sin duda que son las que vos vas a tener que atender como con la mayor urgencia posible y después también ver qué margen de maniobra tenés para hacer cosas por eso también eso es lo que yo decía como que falta foco que creo que es como un gran desafío es eso capaz que vos el foco no tenés que no tiene que hacer de decir bueno incorporar mayor valor agregado a toda la matriz como bueno capaz que decís bueno en estos cinco años de gobierno yo hago una selección de no sé tres sectores que realmente creo que van a impactar en la generación de empleo de calidad o sea un montón de cuestiones que te vuelcan efectivamente a lo social o sea que realmente te sostienen como digamos tu estructura social de empleo de calidad de medio ambiental o sea que te permiten como generar cuestiones positivas y hay desafíos que para que Uruguay y en el mundo en general son muy costosos la transición verde es un tema que requiere de mucho esfuerzo fiscal a nivel de las economías avanzadas hoy se está debatiendo justamente eso porque con las tasas de interés altas como están y las tasas de interés también de largo plazo los países están tomando deuda a tasas muy altas y eso tiene y se necesitan recursos y los déficit fical no están en su se están empeorando pero se necesitan recursos en términos de esa transición verde entonces imaginar llevarlo a una economía chica con mucho menos capacidades es como mucho desafío pero también hay todo un tema que al menos yo también hoy esta mañana bueno en realidad el jueves en la mañana hubo una entrevista al presidente del BPS en desayunos informales que creo que se llama Álvaro Correa sin mal no estoy diciendo su nombre y bueno que él planteaba o sea con respecto al plebiscito que está llevando adelante la clase trabajadora que bueno que marcaría un déficit de 8 puntos más de no sé cuántos entonces yo estuve hablando con con algunas personas que están llevando adelante la colección de firmas preguntando así intentando darle una perspectiva más periodística si ellos tenían algún tipo de respuesta o si iban a salir a plantear un tema distinto ¿no? entonces lo que me han respondido es que justamente es el tema que quieren instalar la necesidad de pensar una distribución distinta en nuestro país o sea ellos sostienen esta idea de que es necesario tocar por ejemplo ciertos impuestos al patrimonio al capital a las inversiones en el extranjero o los depósitos en el extranjero y que justamente ellos lo que querían hacer era que se instale el debate de las financiaciones de las cuestiones para poder dar un debate y que en ese sentido tanto tanto en el Congreso programático de PIT-CNT como en el Congreso del Pueblo están intentando llevar adelante esos cuestionamientos también dentro del desarrollo y la matriz productiva están dentro de las cuestiones programáticas del Congreso del Pueblo y tengo entendido que en el Congreso de PIT-CNT también instalo eso como para pensar si hay gente que está pensando en este problema con todo lo que fue el proceso de la reforma de la seguridad social se perdió la oportunidad de tocar ese debate que en un momento quedó por fuera fue una reforma que tuvo como objetivo atender el déficit de la seguridad social pero se quedó solamente en el recorte de prestaciones ese va a ser un tema que el próximo gobierno también va a tener que abordar porque se fue o sea se recortan las prestaciones quedaron muchos temas abiertos para empezar a reglamentar y hay cosas que ya están ya en el problema que es por ejemplo el tema este de los cuarentones estoy en ese grupo yo estoy estamos en ese grupo este que te anotás porque algo que este que después se va a ver artículo 8 artículo 8 que no sé cómo queda en el artículo 8 estaba segura que no y te rebote me di cuenta y quedamos en una lista como anotados para ser asesorados porque en realidad no se está claro cómo va a ser esa transición y hay un montón de gente que se va a ver afectada pero no se tocaron los ingresos no se tocaron el esquema de aportes a la seguridad social ni siquiera cuando se habla del tema de las AFAP se profundiza en el sistema AFAP pero tampoco por lo menos se rediscute todo lo que son los costos de administración o una cantidad de parámetros que están dentro y que también son definitorios de lo que es la recaudación y también ese esquema de incentivos entonces sí faltó mucho debate y ahora estamos en este barco pero yo creo que es como a ver es súper ventinente ese debate que se está dando me parece que está buenísimo porque también me parece que se está dando también en otros ámbitos más del académico y demás de decir qué otros espacios hay también para contribuir de una manera sí a través de nuevos gravámenes o también capaz que no tienen que ser nuevos pero sí como una reconfiguración de ciertos esquemas que hay de tributarios o sea margen hay o sea sí eso porque para mí lo interesante de esto que planteaba yo sé que yo no sé cómo decirlo mucho mucho es que claro esto de que no hay maniobra está bueno ponerlo en debate o sea Uruguay es un país que realmente va a ser un estado pobre que no va a tener maniobra o hay otras formas de distribución o de crecimiento o hay lugares donde sacar esa financiación es un tema que se ha venido discutiendo todo este tiempo fuerte se ha planteado muy fuerte también desde muchos economistas de la dificultad que va a quedar y el margen de maniobra y después también hay otro proceso que es toda la cuestión política que va en el medio que no es independiente de las definiciones económicas porque ahí hay también un tema de puja distributiva que está en el medio exacto sí y en pleno contexto preelectoral que no es sencillo digamos Isabela yo te quiero hacer una pregunta independientemente del gobierno que venga el año que viene no sé un año y poquito casi un poquito más de un año independientemente de eso ¿es posible pensar en un cambio de la matriz productiva para un próximo gobierno ¿es posible pensar una reforma tributaria por ejemplo? sí yo creo que sí que es posible este sí a ver ya te digo o sea pensando en esto que son esquemas que vos decís son estructuras difíciles de mover pero yo creo que Uruguay hoy tiene muy buen nivel de desarrollo productivo tenés una institucionalidad que es súper fuerte o sea tenés tenés cuestiones para hacer yo creo que repito e insisto esta cosa hay también como que tener cierto orden en cómo se ejecuta eso o sea hay que tener una muy fuerte voluntad política una conducción de ese cambio en la matriz productiva que tiene que ser de estilo no sé gerenciamiento ¿entendés? con una cabeza que sea quien gerencie eso porque va a tener que articular con diversos actores con varios ministerios con varias agencias con sector privado o sea con trabajadores tenés que hacer como una articulación como muy fuerte entonces está bueno que esa conducción sea como de primera línea como de a nivel político digamos ¿no? pero yo creo que sí que es súper posible pero hay dos conceptos que me parecen importantes para tu pregunta Julieta uno que no es un proceso no es una política que la implementás de repente sino que es un proceso de largo plazo ni siquiera va a alcanzar el periodo de gobierno y que además hay que acompañarlo con los cambios que se van dando en la propia economía y en el mundo y no va a ser lo que pienses al inicio de un periodo de gobierno no va a ser lo que va a terminar eso seguro y lo otro es que que en esta lógica de que tiene que ser muy claro este va a ser un componente fundamental de la política económica general entonces ahí va a tener que estar este no es un programa que uno desarrolla desde una empresa y desarrolla un negocio sino que va a ser toda la política macroeconómica orientada a Asia las políticas sectoriales entonces bueno tiene que ver mucho con el modelo económico que se quiere implementar y de alguna forma eso tiene que modelo de desarrollo le llamaría más porque no es como a veces hay palabras como viste que van y vienen y que nos cuesta salirnos pero es un modelo de desarrollo y que va a tener que tener todo lo que es la política económica orientada hacia eso atendiendo todos los planos y en un mundo que va a estar más complicado de lo que estamos ahora y en esto viste que decías de que no de que obviamente las políticas son como cuestiones son iniciativas de largo plazo a nivel de estructura productiva ahora pensaba la otra vez estábamos conversando bueno vieron que ahora el Ministerio de Industria está como súper embandelado y está con todo un proyecto nuevo del hidrógeno verde pero claro el tema hidrógeno comenzó en el gobierno o sea en el último gobierno que se comenzaron a hacer como esas gestiones o sea lo que voy es no estoy diciendo de que uno es el primero y es como bandera de un partido político de otro lo que te digo es que qué bueno que está también como que tenemos esa ventaja en Uruguay que hay cosas que se logran mantener entonces de alguna forma tenemos que aprovechar esas cosas a veces que logramos mantenerlas como institucional o sea institucionalmente la diversificación de la matriz productiva que hoy tanto se defiende fue un proceso de matriz energética perdón me equivoco tanto productiva de matriz energética que es fundamental es un componente aparte es un sector de producción súper importante hoy que es la producción de energía y que pesan las exportaciones y que pesan todo el hidrógeno verde es todo un tema porque están muy embanderados ahora con el tema y se hablan de América Latina tiene una súper oportunidad pero no es una cuestión que sea solo sino que tenés comprometidos los recursos hídricos o sea que tenés que ir de la mano por lo menos con los que compartís recursos hídricos lo otro es que tenés esquemas de inversiones enormes desafíos tecnológicos enormes y que el modo que se desarrollen esos esquemas van a ser la diferencia entre que sea un potencial para el país o sea una reproducción más de los modelos tradicionales que se producen en América Latina extractivos y aparte Europa solo los europeos con lo que fue la última cumbre Unión Europea con esa mirada tan fuerte es una oportunidad de conseguir energía más en cuenta por la realidad energética del mundo cuando uno mira la hoja de ruta de la transición al hidrógeno verde o del hidrógeno verde y uno compara con lo que se está haciendo en otros países lo que ha hecho Argentina lo que ha hecho Brasil lo que han hecho otros países que tienen bastante avanzada y yo diría que dejaría más que desear es una descripción del sector energético y la puesta al hidrógeno verde pero después se han dado algunas concesiones algunas con dificultades pero de ahí al pienso del hidrógeno verde como país exportador de energía y como la producción de una energía como insumo intermedio para otras y en qué esquema se van a hacer esas inversiones estamos como lejos ojalá que sí sea un pilar porque Uruguay tiene un potencial enorme enorme y ahí hay como también energéticamente hay que seguirle como en materia de energía hay que seguirle como buscando la vuelta sobre todo en esto de pensar de mayor valor agregado un montón de cuestiones sí, sí que además cuando después eso forma parte de otro producto también hace a la traceabilidad ambiental no es solamente no queda aislado sí, da igual pero bueno quedamos sin tiempo bueno, está bien se pasó rápido muchas gracias Isabela es un tema que queda abierto así que seguimos conversando placer y bueno gracias por la invitación nuevamente cuando quieras sos bienvenida bueno nos vamos nos vamos nos vemos el próximo lunes y probablemente nos vemos en China próximamente chao en un mundo saturado y hasta abrumado por la información es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes apoyar a caras y caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa para los servicios y las voces disidentes y las voces dispedida